Hola, soy Julio García Sabater, miembro del grupo ROGLE y voy a realizar una presentación sobre la herramienta KAMISIBI que he realizado conjuntamente con compañeros de ROGLE, Julián Maeuto y Juan Antonio Marín García. El objetivo de esta presentación es saber para qué sirve la herramienta KAMISIBI y resaltar la importancia del KAMISIBI dentro de la filosofía del Lean Manufacturing. Para ello lo primero que tenemos que hacer obviamente es definir el qué es un KAMISIBI, qué es el KAMISIBI, para qué sirve esta herramienta con este nombre japonés, ver cómo funciona y finalmente las conclusiones. ¿Qué es? Si nos vamos a la traducción del japonés, digamos, es donde vienen casi todas las palabras que tienen que ver con el Lean Manufacturing o Toyota Pregression System, significa literalmente drama de papel, digamos, es una forma de contar historias que se originó en Japón hace siglos ya, digamos, donde el que cuenta la historia con un pequeño teatrillo, o sea, va cambiando ciertos papeles, dibujos que puede tener y va contando historias que sobre todo, digamos, tienen conclusiones morales importantes. Entonces, es una, digamos, es una forma de hacer representaciones con doble dirección, porque los niños, los que recibían, digamos, la historia, digamos, del KAMISIBI, podían preguntar y podía responder. Entonces, en el Toyota Pregression System, digamos, se adopta este nombre porque el concepto de dos vías de comunicación, ascendente y descendente, digamos, desde la parte de dirección hasta los operarios y porque además el objetivo del KAMISIBI es aprender y que todos aprendan. Entonces, ahora veremos un poco con más detalle qué es. Pero, ¿para qué sirve? Bien, sirve para dictar el trabajo de cualquier puesto de trabajo en todas aquellas áreas de interés. Si estamos en un puesto de trabajo de planta, pues tenemos que revisar temas de estandarización, tenemos que revisar temas de ergonomía, tenemos que revisar temas de seguridad, de evacuación de incendios, pues tenemos que asegurarnos que todo esto está en orden para un correcto funcionamiento de la empresa. Además de auditar que ya solo por esto ya sería más que suficiente, fuerza que todo tipo de trabajadores bajen a lo que en japonés se conoce como GEMBA, el puesto de trabajo, digamos, bajar a planta, identificar problemas o áreas de mejora. No es el encargado, digamos, del puesto de trabajo, no es su jefe directo, su supervisor el que hace la auditoría, sino que puede ser cualquier tipo de persona de la empresa, desde el director financiero hasta un subdirector de un departamento de ingeniería. Con, insisto, el objetivo de que bajen a planta y que vayan y aprendan que es un concepto fundamental dentro de la filosofía del leadmanufacturer. Bien, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente, extrayendo de internet rápidamente una imagen, sale lo que podría ser perfectamente un tablero que podríamos implementar en nuestra empresa de esta manera. Entonces, básicamente, vemos aquí una lista, digamos, de fichas, fichas que por ejemplo podrían tener el anverso y el reverso pocayokes. Entonces, en este caso, nosotros venimos aquí, el directivo, según un plan, viene aquí, coge, saca una ficha y entonces dice, vale, tengo que auditar los pocayokes. Entonces, a partir de aquí, se va, con la ayuda de un manual, que ahora veremos a continuación, pues averigua si todo lo relacionado con pocayokes en el puesto de trabajo que está auditando, está bien. Entonces, si observamos el gráfico que tenemos aquí, vemos que, pues esto sería, digamos, que en el primer turno hacen varias auditorías, ya depende del tamaño de la organización y las necesidades que tengamos, marcamos unos horarios u otros, podemos hacer que bajen simplemente una vez por semana. Coge la tarjeta, le dice, tienes que auditar pocayokes, y entonces, simplemente, con el manual de cómo se audita el pocayoke, viene, lo hace, si da todo ok, marca la ficha de ok, pero además, como siempre, la importancia de todo lo visual en la filosofía Lean Manufacturing, lo dejaría, digamos, por la parte que está en verde, de tal manera que todo el mundo sabría que la auditoría ha sido superada. En caso de que no haya sido superada, lo dejaría en el formato rojo, digamos, un color que resalte. Al final, los colores dan un poco igual, pero es importante que todo el mundo lo comparta y al final, todo el mundo sabe que el verde suele estar bien en la mayor parte del mundo y el rojo suele ser que hay una señal de para, stop, controla, que aquí está pasando algo. Entonces, nosotros, conforme vamos pasando a las auditorías, cualquier miembro de la organización, insisto, va marcando y en caso de que no esté bien, pues, tiene que marcar como que esto no está bien. Entonces, digamos, esto, inmediatamente hace nada, he dicho que esto es una, una, digamos, herramienta de comunicación en los dos sentidos. El trabajador no vale con decir, el auditor, perdón, no vale con que diga, esto está mal, arréglalo, sino que, pues, esto tiene que estar mal, identifica el problema y entonces, en caso que esté organizando el puesto de trabajo, digamos, pues, que las colores están en su sitio, sería, pues, averiguar por qué la caja no está en el sitio que está preparado para tal fin. Debe hablar con el trabajador, vale, digamos, esto, ¿por qué no lo has puesto? Entonces, puede ser desde un problema simplemente de, el trabajador, digamos, no se ha dado cuenta, entonces, simplemente habría que buscar sistemas, digamos, para que el trabajador se apegue a las formas de trabajo correctas. Puede ser que, en realidad, el sitio está mal definido y el trabajador lo hace por, por ganar productividad y entonces, lo que habría que hacer, digamos, sería, pues, replantearse cuál es el layout del puesto de trabajo o puede ser por cualquier otro motivo. A partir de aquí, pues, digamos, quién es el responsable, podemos poner diferentes columnas en función de quién es el responsable del seguimiento, cómo se va a hacer, acciones de mejora, cómo se va a atacar el problema, vale. Una vez realizado esto, es decir, hemos obtenido la comunicación en los dos sentidos, el auditor abandonaría el puesto de trabajo y se iría a su puesto de trabajo normal, o sea, pues, si es alguien de contabilidad, se iría a su departamento de contabilidad. Obviamente, el responsable del seguimiento de esta hoja, que suele ser, pues, el gap leader o el responsable del equipo autónomo de fabricación, como quiera que se llame la organización, es responsable, digamos, de que todas las cosas que están mal y que están marcadas en rojo se vayan arreglando, si no, no conseguiríamos nada, digamos, las áreas de mejora deben ser todas mejoras. Bien, esto es un ejemplo, digamos, de lo que estaba comentando antes de las ayudas, vale. Digamos, yo no puedo hacer que alguien de contabilidad baje y audite sobre si el puesto de trabajo está bien o mal, porque no es su sitio habitual de trabajo y, por tanto, es posible que no domine el problema de organizar el puesto de trabajo. Entonces, es conveniente crear una plantilla con ayudas visuales, como podríamos ver aquí, ok, no ok, de tal manera que sea objetiva la auditoría, vale. No podemos permitir que la organización, en función de quién baje, diga que unas cosas están bien y que otra persona diga que esas mismas cosas están mal, vale. Entonces, con ayuda de estas fotos podemos ver lo que está bien y lo que no está bien en todos los diferentes aspectos. En caso de que todo esto ok, marcaría la, digamos, la tarjeta la pondría por el lado de verde. En caso de encontrar algún defecto, lo pondría como rojo, porque cualquier defecto, por pequeño que sea, debe ser subsanado. Entonces, hay que crear un manual adaptado al puesto de trabajo, al puesto de trabajo que estamos auditando, pues sobre ergonomía, vale. Entonces, si vemos que el trabajador está agachado, con las piernas dobladas, pues de la manera incorrecta, pues señalarlo de tal manera que todo el mundo sepa que está bien, que está ok y que no está ok. Posteriormente, estas hojas que obviamente están inmediatamente al lado del tablón serían devueltas al puesto de trabajo para que cualquier auditor que venga en otro momento pueda realizar la auditoría en caso de que le toque, vale. Sobre la disposición de las tarjetas, sobre si audita puesto de trabajo, no audita puesto de trabajo, audita ergonomía, hay empresas que optan por hacer unas auditorías planificadas, pero creo que es conveniente, digamos, que sea puro azar, coges una tarjeta y si te sale seguridad, perfecto, vale. Y si te sale ergonomía, perfecto. Y si te sale equipo de trabajo, pues eso es lo que auditar. De tal manera que el puesto de trabajo debe estar siempre listo para pasar cualquier tipo de auditoría y no esperar a que el lunes por la mañana me venga revisión de seguridad. Bien, el camisibai, como conclusiones, es una herramienta de auditorías aleatorias, vale. Digamos, se podría hacer con auditorías de seguridad, de calidad, programadas, pero es conveniente hacer aleatorios, vale, que intenta conseguir que el funcionamiento del puesto de trabajo sea correcto, vale. Entonces, al final, si no hay tensión, no hay mejora y por eso cualquier herramienta de auditoría es importante y esta la hace, la convierte a esta herramienta también en importante. Además, potencia la implicación de directivos de todos los departamentos en la mejora. Cualquier tipo de directivo, cualquier tipo de persona en la organización puede ir a un puesto de trabajo que no es el suyo y realizar una auditoría de tal manera que todo el mundo vaya en el mismo barco en la misma dirección. Y bien, hasta aquí, digamos, la presentación de lo que es la herramienta camisibai. ¡Gracias! ¡Gracias!